Me encuentro con Alfredo Restrepo, eres gerente y fundador de Joyería Inter y vamos a hablar de los joyeros colombianos, como ese talento de exportación que ayuda a crecer el país. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy les quiero contar que la entidad como el sector joyero le aporta el empleo, empleo normatizado con muy buena formación que la hacemos a través de las unidades joyeras tradicionales o las hacemos por intermedio del SENA, el SENA nacional y los SENA regionales. También con las universidades locales y las escuelas de formación. Bueno, entonces cuéntenos, ¿cómo hace un joyero para formarse en Colombia? Pues están estas entidades que aportan, ellos tienen que pagar, son formaciones muy largas, cuéntenos un poco más sobre esto. Colombia tiene una gran ventaja y es que tiene el SENA, fundado en 1958, con una orientación muy social y muy incluyente. Los valores que tienen que pagar, digamos, las personas que aplican a más o menos 120 mil personas, que es la que hacen a nivel nacional como política, es muy baja. Digamos que es casi gratuito la formación de técnicas o tecnólogos en joyería. Muy bien. Alfredo, cuéntenos, ¿cuál es el valor agregado de este ejercicio y qué tan importante es un joyero para este sector? Digamos que hay muchas. Lo primero es hacerse la pregunta, ¿qué es un joyero? ¿Cómo se hace un joyero? El valor agregado sería cómo impactamos positivamente la economía colombiana, cómo impactamos el trabajo. Ese mismo trabajo y de todo lo que estamos hablando en este momento tiene que ver siempre con un perfil, con unas funciones, con un conocimiento en la producción y con un conocimiento financiero y administrativo. Porque si bien el oficio requiere de un conocimiento y, como lo decimos, que viene de generación en generación, tiene que aportarnos ir un poco más allá. Ir un poco más allá es la legalidad, la legalidad de la liga, que si estamos haciendo un trabajo en oro, sea oro de 750 milésimas o sea 18 kilates. La otra parte es la parte impositiva, que la gente y los joyeros entiendan que son generadores del impuesto, que tienen que cumplir con una normatividad. Por ejemplo, en nuestro país tenemos el RUCON. Deben de estar pagando y deben de estar controlados por la UGPP para poder que tengan una pensión digna para sus últimos años de retiro. Los beneficios, como les digo, son muchísimos. Hoy en día en nuestro país estamos con beneficios como la del RUCON y los tratados internacionales. En general, yo pienso que el gobierno ha sido muy incluyente y hoy en día gozan de grandes beneficios nuestros joyeros a nivel nacional. Por supuesto, la formalización ayuda a crecer el país. Cuéntenos por qué el sector de la joyería no se vio impactado durante la pandemia, sabiendo que tantos sectores sí lo estudiaron. Muy buena pregunta, Vianet, porque sé de muchas unidades joyeras que se quedaron, como decimos, atrapados en sus casas y la única comunicación que tenían era por intermedio del teléfono. Este tiempo, donde estuvimos todos en casa, nos ocurrió también en nuestra organización, fueron potencializados porque pudimos comunicarnos con el cliente, pudimos empezar a mirar qué tipo de necesidad tenía y vinieron los cumpleaños, vinieron los aniversarios, la personalización de las joyas y nunca estuvimos quietos. Lo conozco que en algunas unidades de talleres hicieron muy buen papel, trabajaron muy bien y se dinamizó completamente. Adicionalmente, pienso que algo que les ayudó mucho es que habían hecho inversiones tecnológicas. Trabajaban ya lo que, digamos, conocemos como los seristas, el 3D. Entonces, todo esto se podía hacer in-house, el armar, el engastar, el terminar una pieza hasta su final. Esto llevó a que en la época del confinamiento, pues esto diera grandes posibilidades a todo el sector de la joyería y fue a nivel nacional. Excelente noticia para todos. Y ahora, súper importante que nos cuente cómo Joyería Inter apoya al crecimiento profesional de estos joyeros colombianos. Sí, la joyería Inter, pues siempre ha estado muy atenta, no solamente de la formación de nuestros joyeros, que lo hacemos de una manera muy tradicional, apoyados también con todos los trabajos que hacemos nosotros con el SENA. Estamos en los equipos de trabajo de tecnología para actualizar las normas de competencia laboral, para mejorar los perfiles y aclarar bien las funciones. Nosotros, digamos, tenemos una gran ventaja, le generamos un valor agregado a todos nuestros joyeros y es que una vez que los capacitamos, los mandamos internacionalmente para sacar los certificados, sea a España, sea a Suiza o sea a un país como México o Norteamérica. Alfredo, y cuéntenos, ¿cuál es el futuro de los joyeros y la joyería de Colombia en el mundo? Bien, en el mundo hay unas noticias alentadoras porque estamos hablando de que nos dicen los grandes indicadores que la joyería en el mundo va a tener un crecimiento más o menos del 3.2, 3.5%. Una noticia muy buena para nosotros en Sudamérica es que vamos a crecer por encima del 6% y a Colombia le va a tocar una cifra importante. Estaríamos casi llegando al 8% para el 2021 y para el 2022 estaríamos creciendo casi al 4%. Entonces, buena noticia. Muy importante este sector entonces para el crecimiento de la economía colombiana, para la reactivación. Muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Gracias por la invitación, muy amable. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.